Cómo depositar un cheque a tu cuenta por teléfono en TdeBank, una guía paso a paso. Depositar un cheque a través de tu teléfono con TdeBank es un proceso sencillo y conveniente que te permite ahorrar tiempo y evitar visitas al banco. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Lo que necesitarás. La aplicación móvil de TdeBank, descárgala y asegúrate de tener la última versión instalada en tu dispositivo. Tu cheque, asegúrate de que esté correctamente endorsado, firmado en el reverso, a nombre de TdeBank. Conexión a Internet estable, para que la aplicación pueda cargar las imágenes del cheque. Pasos a seguir. Abre la aplicación de TdeBank, inicia sesión en tu cuenta utilizando tus credenciales. Busca la opción de Depósito móvil o Depositar cheque. Esta opción suele encontrarse en el menú principal de la aplicación, junto a otras funciones como Transferir fondos o Pagar facturas. Seleccionar la cuenta. Elige la cuenta de depósito a la que deseas acreditar el importe del cheque. Capturar las imágenes del cheque. Anverso, toma una foto clara del frente del cheque, asegurándote de que todos los números y letras sean legibles. Reverso, toma una foto del reverso del cheque, enfocando específicamente en tu firma de endoso. Seguimiento de la guía. La aplicación te proporcionará una guía visual para asegurarte de que estás capturando las imágenes correctamente. Revisar y enviar. Revisa cuidadosamente las imágenes capturadas para asegurarte de que sean claras y legibles. Si todo está correcto, envía el depósito. Confirmación. Una vez que el depósito se haya enviado, recibirás una confirmación en la aplicación. Regisar y le depósito. Pinto. Regisar y le depósito.